Siguiente, Iceberg de Cristal Molly Por este motivo se ha hackeado el canal oficial de Cristal Molly para hacer publico un Iceberg sobre todas las atrocidades que ha hecho esta travesti a lo largo Muerta de Molly, Frina Sumi, problemas de ira, Sonia, adicción a las cirugías, exhibicionismo, radiovitas, maricón, transformadas, explotación laboral, vistas por borbolario fijo Luego de los años con su carrera en la plataforma morada, sin más que decir, comencemos Comenzando por algo suave, todos sabemos que la forma más fácil de crecer en la plataforma morada es siendo constante, no darse por vencido y sobre todo tener un horario fijo La mexicana Cristal Molly ha predicado cientos de veces, que el iniciar estrema una hora en concreto todos los días, pero la verdad es que ella no sigue sus propios consejos Todo esto se puede apreciar en historias de Instagram y títulos donde hace burla sobre la impuntualidad que tiene, poniendo como excusas el tráfico, pendientes de trabajo y últimamente asistir al Tú, sí, pero no te equivoques, yo tengo dos equipos de fútbol, un restaurante, mucha gente que tengo con equipo Molly, Molly no hace nada más que jugar LOL todo el día, esa es la diferencia Esa es la diferencia Ella también, ella es Prezi ¡Estúpida! Yo tengo dos, de cero ¡Tonto! ¡Tonto! Como quieras tú, sí, también, sí Gimnasio cuando todos sabemos que no pueden y bailar una canción de Just Dance sin perder el aire Yo inicio a las siete y media hora México ¡Puera madre! Tratar de iniciar a las seis y media hora ¿Vale? Sí, de verdad Somos tres chicas solteras que el día de hoy nos queremos divertir, entonces no vamos a hacer stream Hoy no va a haber stream, chicos, pero mañana, no, mañana no, tampoco, pasado mañana La visión de subir, güey Veas, nos pasa a todos, güey, nos pasa a todos El 10 de julio de 2021 el youtuber Amaurin29x hizo público el video entrevista a Cristal Molly Estreame Ah, de la música LGBTI Challenger en all el cual se presume como un empujón a la carrera de esta streamer Ya que, el video tuvo un impacto significativo en la plataforma de YouTube ¿Pero qué pensarías si te digo que esa no es la verdadera razón por la que Molly comenzó a subir de vistas en sus streams nocturnos? Todos sabemos que el contenido de Molly va dirigido a personas mayores de 15 años Y es por una razón extremadamente perturbadora La verdadera razón por la que menores de edad no deben consumir su contenido es Porque la streamer genera contenido sugestivo a lo sexual Hablando de miembros masculinos y como quisiera ser tratada por hombres Mientras hace sonidos referentes al placer durante el acto coital O realiza huecas que insinúan que hace pelaciones al miembro viril masculino Molly alardea mucho sobre el apoyo que le brinda a sus crystals contratándolos como editores o moderadores de su canal Pero la realidad es que los editores reciben un sueldo de un peso mexicano por videos de hasta 15 minutos de duración Mientras que los moderadores son golpeados si permiten el spam de máximo dos renglones Molly cuenta que el hacer streams la ayudó mucho a aceptarse como mujer trans Ya que las únicas veces donde se caracterizaba como una mujer era al momento de hacer cosplay Pero más adelante descubrió que el estar frente a una cámara entreteniendo a gente que la ama Le brindó un lugar seguro donde comenzó a utilizar pelucas y ropa que la hacían sentir cómoda Esto suena como a una historia conmovedora Pero en un stream accidentalmente dio a conocer el verdadero motivo del por qué se volvió una mujer trans Todas las trasnochadas saliendo en el top de streamers de México más vistas Oiga me siento muy bien porque soy la 2 De hecho ustedes no saben pero yo me hice mujer Me volví trans para salir en el top Porque Como siempre Molly me la pelas Este hombre no salía Ya había muchos hombres muy grandes Entonces dije Puta madre me hago este trabajo Me voy a hacer mujer Así salgo en el top Esa fue toda mi Ese fue todo mi plan Por eso me hice trans Stonks Antes de ser streamer Crystal Molly vivía en su natal Veracruz Donde solía ayudar a sus padres en un negocio local Cabe destacar que nadie sabía esto hasta inicios de abril de 2024 Cuando la duendo Logan Sumi Vividió a conocer la existencia de dicho empleo Entre pena y desinterés Moji contó de forma triste Como se dedicaba a vender tlayudas Notándose en su rostro incomodidad Ya que La streamer se avergüenza de su pasado Amiga ya le contaste a la gente cuando vendías pequeños en En Venezuela En Venezuela No eran pequeños pendejas Eran tlayudas y son oaxaqueñas No te avergüences de tu pasado Durante parte de sus streams Mori acostumbra usar ropa diminuta Que deja muy poco a la imaginación Pero han existido ocasiones Donde los descuidos de esta chica Han generado furor en el internet Debido a que enseña de más Un descuido se define como La falta de cuidado ante una situación Pero la realidad es que Moji es fanática de exhibir su cuerpo Incluso existen testimonios de sus amigos Donde platican que en las reuniones Que tienen suele mostrar sus pechos de fo... Por cierto, este iceberg de Molly Está en el canal de Molly Forma erótica O sea, lo hizo ella La adicción a las cirugías Es un trastorno bastante peligroso Que implica poner en riesgo La vida de las personas Que se someten a estos procedimientos estéticos La actriz de cine para adultos Cristal Molly Comenzó a realizarse dichos procedimientos En el año de 2022 Y desde entonces no ha parado Desde implantes de pecho Hasta la reducción de manzana Son algunas de las 45 cirugías Que se ha realizado a lo largo de dos años El bisturí se ha vuelto un aliado de Molly Y su siguiente objetivo Es viajar a Tailandia Para realizarse una vaginoplastia O como se dice de forma vulgar Ponerse la cuca Sonia El alter ego es un segundo yo Que se cree es distinto De la personalidad normal u original De una persona El término fue acuñado en el siglo XX Descrito por los psicólogos En el libro manual de psicología De una persona que tiene un alter ego Se dice que lleva una doble vida En el caso de Molly Ha asociado una personalidad De nombre Sonia La cual se hace presente En momentos de frustración y enojo Arremetiendo contra seres queridos Sin darse cuenta Ya iba a salir Sonia Te amo Molly guapa Ahí viene Sonia Que LOL transforma a las personas Te lo juro Yo no soy así Mira yo tengo dos personalidades Cuando juego otras cosas Soy Molly Mi personalidad que juega LOL Se llama Sonia Sonia es una persona Ante denme un segundo Vengo en un segundo Les dejo el video Un segundo Una muy La madre fragmentada Lamer Si soy fragmentada Si te invitamos a jugar ahorita ¿Quién va a venir? ¿Molly o Sonia? Sonia Una vez pasado este trance Molly no suele recordar Nada de lo sucedido A decir verdad Se sospecha que Molly Incluso puede llegar A padecer esquizofrenia Ya que En repetidas ocasiones Menciona que escucha voces Que la impulsan A tomar acciones negativas Yo como quisiera Que todos me dieran Por mi hoyo Por mi hoyo Por mi hoyo Si hoyo hoyo Ay que estoy diciendo Que digo No Ya no recuerdo Lo que se siente No 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 En mi cabeza Pensamiento ¿Has ganado alguna vez Desde que empezaste Ya 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 meté Ya meté Ay 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 Estoy a un SPS La paciencia de Molly Y se ha puesto a prueba Muchas veces Durante sus streams Y es ahí donde Presenciamos los episodios Violentos Que sufre durante Las transmisiones en vivo Desde mentadas de madre Hasta deseos de golpear gente Es lo que los Crystals Debemos soportar día a día Ya que Crystal Molly Es una persona agresiva Que puede catalogarse Como alguien Extremadamente peligrosa Estoy hasta la verga Estoy hasta la puta madre Verga Y no hice el pedido Soy una pendeja Tu puta madre Y ya cerraron la tienda Chinca tu madre Nesumidi es una streamer Con un culo enorme Que se ha popularizado En redes sociales Por hablar con su duende Lustucru Y jugar con su mona Lupita Puede parecer gracioso Pero la realidad Es que ha generado Estas conductas Para evadir su realidad Ya que sufre Abusos constantes Por parte de Crystal Molly Molly la compró Hace 3 años Por la cantidad De 100 pesos Y un kilo de guayabas En un tianguis De Veracruz Y desde entonces La pequeña Nesumi Ha sufrido violencia Física y psicológica Por parte de su dueña Recibiendo golpizas diarias Que han deteriorado La salud física Y mental De esta pobre chica Que solo Tenía el sueño De ser una streamer Común en la plataforma Y casarse Con el amor De su vida Babyuana Estabas enseñando La cuca Te voy a romper Tu puta madre Ya me quieres No 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 más perturbador de este iceberg es sobre el posible asesinato de cristal molly todo esto tiene lugar el 1 de diciembre de 2022 el día donde fue publicado el vídeo nezumi consigue su libertad en este vídeo se ve a la joven nezumi en un ataque psicótico confesando el crimen que cometió hacia cristal molly lo siento la ven otra vez sin modo en mi stream es mi balón más perturbador de este iceberg es sobre el posible asesinato de cristal molly todo esto tiene lugar el 1 de diciembre de 2010 plataforma morada y casarse con el amor de su vida baby wanna el punto más perturbador de este iceberg es sobre el posible asesinato de cristal molly todo esto tiene lugar el 1 de diciembre de 2022 el día donde fue publicado el vídeo nezumi consigue su libertad en este vídeo se ve a la pobre nezumi en un ataque psicótico confesando el crimen que cometió hacia cristal molly donde platica con lujo de detalle como se deshizo del travesti tras sufrir innumerables maltratos que la marcaron de por vida mientras muestra el arma que utilizó para deshacerse del travesti eso quiere decir que no hay tetas qué hace güey qué hace empujaste a mi comadre molly para poder salir del sótano y apoderarse de todo lo de ella cristal 64 van a iniciar qué hace qué hace qué hace flor de cerezo hola soy lua mejor conocida como la lluvia lo cual significa rata rato en japonés cine es el cazú pero me desfabetizaron eso me incluso me da la sirvienta ganó es que molly tiene tetas aló policía molly tiene hombres molly tiene una vida fuera de un sótano tú no crees que yo anhelo todo eso que ella tiene lo logramos hoy gano la comunidad yo soporté abusos verbales cuándo fue esto abuso físico abuso psicológico sufrí hambre frío cansancio tú crees que yo puedo dormir con los gritos de esta pinche vieja tú crees que los podía soportar claro que no eso no es una vida pero se acabó se acabó yo no voy a tener que sufrir la cara la cara la cara la cara ahora tengo su fortuna se dice que con la fortuna que obtuvo mesumi consiguió una doble la cual aparece en el mismo video y que hasta el día de hoy actúa como cristal molly pero desde entonces se le ha visto siendo una persona más avara y codiciosa ya no baila por bits y hace el kakegurui sin ganas también desde ese entonces agradece todas las subs diciendo muchas gracias hermoso este ponganme sus ay 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 vi algo pasar atrás de mi ahhh 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 otra teoría es que se construyó un androide el cual está programado de esta forma para no levantar sospechas pero en cámara se han notado ciertas fallas técnicas que la hacen lucir como un robot además hay un montón de cambios bebes para varios campeones hay un montón de cambios bebes hay un montón de cambios bebes que culero nunca se sabrá ciencia cierta que detalles son reales de este iceberg y cuales no pero les recomendamos mantener a sus maridos alejados de cristal molly ya que no tiene escrúpulos ay que pendejo esta increible no 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 no